Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, tercera ronda, y antes de que comience la cuarta, pues quería traer a Guques, ya que, bueno, pues esta era la segunda que jugaban entre los dos en la eliminatoria correspondiente de la tercera ronda, en la primera habían hecho tablas, y en esta segunda vamos a ver qué pasa. Os quería mostrar también, ya que ha sido hace pocos días noticia, Guques, en el sentido de que es el número uno de la India, finalmente pudiendo adelantar en el elo a Visyanan, si vais a la página, que ya lo hemos comentado alguna vez, 2700ches.com, bueno, pues, un momentito que lo actualizo, y bueno, puesto los primeros 100 jugadores, incluso, bueno, pues le veis aquí, no se ve, no lo quiero tocar porque me descoloca todo, pero Guques está ya por encima de Anan, con 2758, aquí tengo 51, ya que es antes de esta partida, por lo tanto, en esta partida consiguió 7 puntos sobre el otro jugador indio, que cuenta con menos celo, pero también, pues, muy potente, y bueno, pues está en la posición número 9, en el top 10, aunque en la décima posición tampoco está mal Visyanan, que todavía se mantiene activo, ¿no? Resto de jugadores, Leinier Domínguez, cubano, cuando bajó la bandera a Estados Unidos en la posición número 13, ha subido al haber ganado, no trajimos, tengo pendiente de traer alguna partida suya, de la tercera, y bueno, pues resto de jugadores, Madmeyarov, que quedó fuera del torneo, ya ha perdido, pues, tres puntos, Maxim Vasilagraf, y el primer español más abajo en la posición número 29, Paco Vallejo, está también David Antón, en el puesto 51, que no está nada mal, quien no estuviera, ¿no? Alexei Shirov, que juega bajo la bandera de España en la 61, y un poquito más abajo estaba Jaime Santos, la tasa que ha subido 8 puntos, bueno, por la clasificación seguramente que tuvo y esta actividad, a ver si suben todos cuanto más mejor. Ya en el tablero E4, la partida es a ritmo clásico, se responde simétricamente, con E5 los relojes están en marcha, se entra en una apertura española, con alfil B5, defensa Morphy, se ataca al alfil, este se retira, y caballo F6 atacando un peón, que además se va a capturar. Aquí la diferencia entre una variante u otra es que la captura se entra en las variantes abiertas y alfil E7 variantes cerradas. Con esta captura, bueno, pues, se gana un peón, pero la línea principal, también es posible torre 1, aprovechando que el rey negro sigue en el centro, se juega el movimiento principal, que es D4, y aquí B5, bueno, pues, restringiendo, atacando al alfil una vez más, ¿no? Y ganando espacio en el flanco de dama. En caso de ganar un segundo peón, las cosas se empezarían a complicar, ya que torre E1 clava al caballo, y si se juega D5 sosteniendo la pieza, pues, de momento queda defendida, pero tras caballo por D4 hay doble ataque también sobre una pieza clavada, y se haga lo que se haga, se está amenazando en algún momento F3, ganar pieza, y, bueno, pues, haga lo que se haga, las cosas se podrían, o ya se estarían complicando. Por lo tanto, de momento, bueno, pues, se ha ganado ese peón, B5 ataca al alfil, este se retira, y D5 sosteniendo al caballo en esta posición. D por E5, además, con una amenaza nueva, ganar en esta posición a una jugada como alfil E7, las blancas están ganando, ¿no? Ya que cae el peón defendido por parte de la dama blanca y una de estas dos piezas, pues, va a caer quizás en la próxima jugada, estarían ganando, por lo tanto, única para seguir vivo en la partida es lo que juega Narayanan, es este movimiento. Alfil E6 defendiendo D5 dos veces, D2 desarrollando, y ahora sí, alfil E7 buscándole en roque en corto. Torre D1, normalmente, bueno, pues, en la española se suele llevar la torre a E1, ya está colocada la dama, mira, por rayos X a la dama enemiga, y también quizás este punto, que las piezas negras en algún momento podrían fortalecer, ¿no?, con algún movimiento o avance del peón. También el caballo de C6, pues, tiene casillas de salto en alguna posición, sobre todo la de B4, la de D4 parece que no es posible, y el tema es que, de momento, bueno, pues, en roque en corto y C3 fortaleciendo esa casilla, ¿no? Bueno, pendiente desarrollar el flanco de rey, caballo C5 atacando al alfil, decide guque salvarlo retirándolo a C2, llevándolo a una diagonal también, pues, muy interesante, y tras alfil G4 clavando, H3 desclavando. Es verdad que con esta clavada el caballo deja defender este peón, que está atacado a su vez por el caballo, por lo tanto, tras alfil por F3, dama por, y como vemos, el peón queda indefenso, pero a cambio, las piezas blancas, bueno, pues, pueden estar ganando si se captura el peón, al menos tendrían ya cierta ventaja en la posición gracias a este movimiento. Dama F5. Se está ganando la dama con temas de mate, por lo tanto, una jugada como G6, pues, no funciona. F6 defendería el caballo, pero tampoco funciona del todo, ya que las blancas, pues, están entrando en H7, ganando un peón y molestando muchísimo, pues, a ese rey, y en caso de retirar el caballo a G6, bueno, pues, se ha ganado un peón, pero se recupera en el siguiente movimiento. Hay doble ataque sobre el caballo, y además, se está atacando a la dama, por lo tanto, tras dama E8, sigue la igualdad, ya que las blancas no pueden caer en esta captura, ya que ganarían dos piezas por torre, pero serían las piezas negras las que ganarían gracias a dama E1. El rey escapa, tras ese jaque, se recupera la pieza, y bueno, pues, se está capturando en B2, y si lo buscas defender con la dama, estaría cayendo también este alfil. Por lo tanto, bueno, pues, hay que tener cuidado, lógicamente, se decide mantenerla clavada con alfil H5, un poquito vulnerable. Este peón, de momento, parece que incapturable, y tras seguir el desarrollo, caballo B, D2, torre E8, llevando la torre hacia el centro, ¿no? Poniendo un ojo sobre el punto D5, también sobre la dama, caballo B3, continuando con el desarrollo, buscando quizás algún cambio en C5, y alfil F8 retirándose, y trayendo también un defensor un poquito más activo, más presente sobre este rey, ya que el caballo de F6, pues, es inexistente. Tras estas jugadas, G4, se quita buques de la presión que tiene sobre el caballo, sobre la clavada, gana algo más despacio, pero debilita un poquito también, pues, el flanco de rey. Va a hacer lo propio, tras caballo por C5 y alfil por D5, con este movimiento B4, por lo tanto, se lanza en ambos flancos, y bueno, pues, hay que tener bastante cuidado. Aquí, Narayanan aprovecha para no traer nuevamente el alfil a una posición más pasiva, el alfil blanco, pues, de momento está ahí vivo, por decirlo de alguna manera, y se juega alfil B6, manteniéndolo, pues, bastante activo. Alfil F4, se conectan las torres, y hace lo propio Narayanan jugando D7. La máquina, y por este motivo que vamos a ver a continuación, parece que es un error, un movimiento más flojo, y la máquina es tremenda, ya que ofrecía jugar dama F6. Ofreces la dama a cambio, capturas N2 atacando al alfil y entrando en F2 gracias al alfil de casillas negras, alfil por G6. De momento, ganaría pieza, y tras peón por alfil G3, defendiendo el alfil, y parece que se mantendría algo de ventaja para las piezas negras. Bastante, bastante difícil, ¿no? Bueno, alfil F4 sí que, tras alfil B6, habíamos visto alfil B4 desarrollando y conectando las torres, reforzando la ofensa del peón D5, dama D7, como comentábamos, y alfil B3, bueno, pues con bastante presión, quizás antes estaba sobre este peón, pero ahora empieza a estar sobre el peón de D5. Caballo E7 llega a sostenerlo en una segunda ocasión, y A4, pues Juques ha avanzado en el flanco de rey, y ahora va sobre el flanco de dama. Tras estos movimientos C5, parece que traer una de las torres a la corona C, pues también era interesante, se hace este movimiento, B por C5, alfil por C5, y caballo D4, centralizando la posición de su pieza, ¿no? Otra opción parece que era alfil G5. Tras estos movimientos, quizás se equivoca un poquito con la idea de Arayanan, es verdad que el alfil, pues tiene una diagonal interesante, y casi nunca se recomienda la captura o el cambio con caballo por parte del alfil, que puede ser un poquito más poderoso, pero parece que aquí, bueno, era lo interesante. Además, juega E4, que sin querer, bueno, pues abre la posición a lo que Juques empieza a aprovecharlo. Trae el primero, una de las torres a la columna C, si se juega E6, como vemos junto con el alfil, la torre podría estar entrando en C7, y además, en vez de pelear por la columna abierta, aunque es verdad que si entras con la torre de A, pues te cae el peón de A6, y si entras con esta torre, la otra, la de E6, parece que es un movimiento fuerte, y si peón por, que no se debe capturar, bueno, pues tienes este movimiento en el que estás ganando pieza, gracias a la dama el alfil, mira, por rayos X al rey, este peón también está muy debilidad, las piezas blancas parece que ganan, en cualquier caso, pues compleja la posición, se recomienda un movimiento como dama B7 o dama A7, y el tema es que juega alfil A5 precisamente, o puede ser cubriendo esta casilla débil de C7. Tras estos movimientos, parece que E6 directamente, pues era la jugada ideal con esta idea que hemos comentado anteriormente, se decide por parte de Juques jugar primero caballo C6, entregando una pieza temporalmente, ya que tras caballo por C6 no se puede recuperar, pero el tema es que capturen D5, el caballo queda clavado y la posición se vuelve bastante loca, de hecho, con estos movimientos, al menos de momento, pues ha ganado un peón, además viene el error de la partida por parte de Narayan, que juega caballo B4, y por ver lo que marca la línea, como vemos, pues bastante presión, doble ataque, con temas de descubierta, la línea recomendaba la captura de este peón y no llevar el caballo a B4. En caso de hacer este movimiento y siguiendo con lo que se juega en la partida alfil por A8, las piezas negras tienen esta jugada que es caballo D3, que es bastante compleja, pero el caballo queda bien defendido y a un movimiento como alfil C6, siguiendo con una de las líneas caballo por C1. Torre por C1 es lo que se recomienda en esta posición, ya que, bueno, por otro lado, la torre negra ataca a la dama y también el caballo, si no se captura, pues está atacando a la dama con hack y ganando el alfil, por lo tanto, siguiendo con la línea, torre por C1 y tras torre por E2 vienen todos estos cambios y parece que esta posición, bueno, pues son de tablas, al menos el material es el mismo, con ambos campeones con posición muy equilibrada. Bastante difícil de ver toda la idea. Al jugarse caballo B4, la diferencia con este movimiento es que permitía este tema táctico o esta apertura de ataque de torre contra dama tras jugar caballo por E5 y caballo D3 con esa línea que hemos seguido. Al llevarse el caballo a B4, alfil por A8 es como continúa Guques y el tema es que, por un lado, no puede recapturar directamente, ya que le está cayendo la dama y, por otro lado, Narayanan lo que juega es la mejor jugada, estando perdido, que es dama por A4. Ya que si aquí vuelve a hacer la misma idea, tampoco le funciona, ya que tras alfil C6, caballo por C1, pero es perdedor simplemente con torre por C1. Queda el alfil defendido, se está ganando la torre en la siguiente jugada y, sobre todo, lo más importante, este espeón de E5 que no era capturado llevando el caballo a esa posición. Por lo tanto, no puede continuar con la línea que marcaba la máquina, con ese caballo por E5, dama por A4 es lo que se juega y tras torre A1 ganando un tiempo atacando a la torre, dama B3 atacando en H3. El alfil se retira a E4, a G2 también es posible manteniendo la defensa de este peón, pero en esta posición en la que las piezas blancas, por cierto, que no lo he comentado, pues tienen calidad de más, pues a cambio de ese peón pasado, pero igualdad de peones, bueno, pues cree oportuno buscar cambios en esta posición, los acepta Naranayan, a cambio gana un peón, pero es verdad que la dama queda algo encerrada y sin muchos movimientos. De momento está ganando el peón de G4, el alfil simplemente se retira a E3, el peón queda defendido y la partida continúa con alfil C7, con bastante presión sobre este peón, pero Buke se entiende que no se puede capturar y realmente pues no puede ser así. Aprovecha para meter su última torre activa y atacar al alfil de C7 y alfil B8. Si alfil por, el tema es que simplemente la dama ganaría una nueva pieza, ya que, bueno, pues no puedes capturar con la torre por temas de mate del pasillo y si capturas con el alfil manteniendo la torre defendiendo, no, esta es la que hemos visto, perdón, si capturas con la torre, bueno, pues tienes dama 8 con las mismas ideas de mate, ¿no? Bueno, pues la partida transcurre con esta jugada, movimiento mucho más defensivo, una dama rodeada y un caballo ahí en tierra de nadie y el tema es que, bueno, pues tras torre C5, también activando la torre y ahora quizás pues defendiendo un poquito mejor la posición, se juega H5 atacando al peón de G4 dos veces junto con la dama, pero sobre todo para darle espacio al rey. Tras estos movimientos, torre de C1 doblándose y dama por G4 jaque, pues ofreciendo el cambio de damas aún estando en una posición pues bastante crítica. A peón por vendría el mismo movimiento que ocurre en la partida, por lo tanto lo vemos directamente, de momento se cambian damas tras este jaque y tras torre C8 finalmente decide abandonar en esta posición Narayanan y Guques pues gana la partida, ya que, bueno, pues hay doble control sobre esta casilla, si capturas te están ganando el alfil y si retiras a la torre de C8 tras los cambios, bueno, pues metes la segunda torre y ganas también el alfil. Tremendo, ¿no? Como sobre todo, claro, con la barrita y viendo un poco o mucho la máquina, pues todo parece muy fácil, pero como encuentran sobre el tablero los momentos, los errores y cómo lo saben aprovechar. Enhorabuena, Guques, por este liderato en un país en el que el ajedrez, bueno, pues es una pasada y vamos a ver qué pasa próximamente. Un saludo. Chao.